¿Estás aburrido de los típicos headset gaming que muchas veces suelen cansar en las largas sesiones de videojuegos o streaming debido a su peso? Pues el día de hoy te traigo al canal la review de unos auriculares del tipo AIM, me refiero a los EPZ Q1 Pro que prometen un sonido balanceado con graves profundos y con un interesante diseño y material de construcción. Acompáñame en este video donde vamos a revisar sus características y determinaremos si pueden ser una de las mejores opciones dentro del rango de auriculares económicos y veamos también a qué tipo de usuario va dirigido. Sin más preámbulos, empecemos. Empecemos como siempre con el desempaquetado. El producto viene en esta pequeña caja que como se aprecia tiene impresión en un color celeste donde podemos ver el modelo y por la parte posterior nos muestra algunos detalles técnicos del producto donde podemos apreciar la curva de frecuencia. La caja del producto es imantada y como se puede ver al abrirlo viene muy bien presentado. Al quitar esta lámina podemos apreciar directamente los audífonos los cuales vienen protegidos por esta espuma en negra. De hecho como se puede apreciar ya está listo para su uso con su cable conectado. Debajo también vamos a encontrar esta otra pequeña caja que si revisamos en su interior nos incluye esta funda gris que se agradece pues nos va a permitir transportar los audífonos sin dañarlos. Por dentro tenemos una guía rápida del producto y también nos incluye tres pares de almohadillas de distintos tamaños que nos permite un ajuste más personalizado. Ahí les dejo en pantalla el resumen de todo lo que puede encontrar dentro de su caja. En el aspecto visual los EPZ-Q1 Pro a mi gusto se ven bastante bien. Tienen el típico diseño de audífonos in-ear. Están construidos en resina impresa en 3D que genera una apariencia de buena calidad que se siente sólido pero ligero. La parte frontal es pintada a mano en tonos morados y azules que crea un efecto tornasolado que como ya dije a mi gusto le da un toque interesante con un acabado en cristal líquido. Al ser pintado de forma artesanal cada unidad es única y este detalle da un toque premium que no es común en este rango de precio. De hecho en la página del producto indica que también podemos hacer pedidos con diseños personalizados. Respecto a su cable es de cobre trenzado de dos pines que se ven de buena calidad aunque debo decir que no es muy doble. Sin embargo tiene la ventaja de ser extraíble lo cual ya es típico en este tipo de audífonos de esta manera si se te rompe podrás cambiarlo fácilmente por otro. Sin embargo como desventaja puedo decir que su cable para muchos podría ser muy corto ya que hasta su base sólo mide 85 centímetros. Y ya que hablamos de su cable debes saber que el EPZQ Pro viene en tres versiones uno con conector de 3.5 milímetros que es el que tengo ahora mismo, otro con el mismo conector y un micrófono incorporado y una tercera opción con puerto USB-C que también incluye el micrófono y control de volumen. De esta manera vas a poder elegir la versión que mejor se adapte a tu uso o dispositivo ya sea para llamadas, gaming o simplemente para escuchar música siendo un producto muy versátil y compatible con distintos dispositivos pues lo vas a poder utilizar en tu teléfono, consola o PC directamente. En cuanto a las especificaciones técnicas los EPZQ1 Pro tienen una impedancia de 32 ohmios y una sensibilidad de 110 decibelios lo que significa que se puede usar con la mayoría de dispositivos sin necesidad de un amplificador potente. Los audífonos cuentan con un único driver dinámico de 10 milímetros de doble circuito magnético compuesto por una combinación de poliuretano y polímero de cristal líquido. Este diseño de doble cavidad promete un sonido de gran claridad y coherencia en todo rango de frecuencias. Ahora hablemos de lo más importante que es la calidad de audio, donde debo decir que si te gustan los bajos con buena presencia estos auriculares son para ti pues sus graves son profundos y enérgicos aunque no llegan a ser abrumadores. Los medios están definidos y las voces por lo general se escuchan de forma clara. En cuanto a los agudos ofrecen buena claridad y detalle pero pueden presentar ligeros picos en volúmenes altos aunque no son tan molestos. En resumen su sonido va más enfocado al entretenimiento y no a la fidelidad. En cuanto al gaming lo recomiendo si eres un jugador casual especialmente si valoras los bajos envolventes que hagan vibrar los disparos o explosiones. Sin embargo si buscas un perfil de sonido completamente neutro plano estos auriculares no son para ti. Respecto a la experiencia de uso si ya estás acostumbrado a los audífonos del tipo in-ear te vas a sentir muy cómodo sobre todo en sesiones largas de streaming o gaming ya que este audífono es súper liviano. Además su diseño es ergonómico pues permite adaptarse bien a la cavidad auditiva brindando además una cancelación de ruido pasiva que permite un aislamiento en entornos ruidosos. Como ya lo mencioné nos incluye tres medidas de almohadillas que permiten flexibilidad y si en caso no te gustan lo vas a poder cambiar fácilmente. De hecho la misma marca vende almohadillas de silicona líquida que también los he probado y se sienten muy cómodos. En cuanto a su precio los EPZ Q1 Pro ahora mismo lo vas a poder conseguir por menos de 30 dólares la versión sin micrófono en Aliexpress lo que lo posiciona como una opción bastante interesante en el mercado de los audífonos IEMs. Ahí como siempre estaré dejando los enlaces en la descripción. Entonces si eres un gamer casual y te gusta el sonido con bajos resaltados y estás buscando un audífono liviano con un buen diseño y no quieres gastar mucho. Los EPZ Q1 Pro podría ser una interesante opción para ti como alternativa a los típicos cascos gaming como un audífono funcional y con un diseño interesante. Y bien esto sería todo por hoy. Si te gustó este vídeo no te olvides de dejar tu like, suscríbete al canal y activar la campanita para más contenido como este. Déjame saber en los comentarios qué opinas de estos auriculares y si te animarías a probarlos. Nos vemos en un próximo vídeo.